Mi nombre es Rodrigo Álvarez. Yo me llamo Leonel Barata. Soy kinesiólogo. Kinesiólogo y preparador físico. En lo que es en Stone realizamos trabajos de preparación física, stretching. Y también empezamos a trabajar ahora en un protocolo con los chicos, lo que es la parte de velocidad de reacción. ¿Color de la palabra? ¿Amarillo? El juego tiene cuatro variables. La velocidad de reacción, que van a estar con las luces, es la toma de decisión en el momento en que juega el tatetí. Es la coordinación en el momento en que tengo que poner la mano sobre la luz y el círculo sobre el cuadrado del tatetí que corresponde. La toma de decisión combinada, que es qué color de fondo tiene la imagen, qué palabra me está diciendo, qué día soy, una multiplicación. ¿Estoy perdado? Yo en milésima de segundo tengo que decidir ir a apagar esa luz mientras recibo otra doble tarea. Fondo. Gris. Decir sobre las luces, sobre el tatetí, sobre los colores. Fondo. Violeta. Nuestro objetivo con Leo es sacar a los chicos de esa zona de confort. Trabajamos también esto de la conciencia corporal, es decir, los apoyos, cómo estoy sentado, cómo tengo la espalda. Lo que es la parte de velocidad de reacción, la toma de decisiones, el multitasking. La idea es no hacerlo todos juntos, sino estas herramientas poder desglosarlas y usarlas cuando uno sienta que lo necesita. Y usarlas cuando uno sienta que lo necesita.